Hoy os traigo una revelación que está marcando un antes y un después en el mundo de la inteligencia artificial. Sora, la última creación de OpenAI. Lo que vais a descubrir en este vídeo no sólo redefine lo que creamos posible en la generación de vídeos con inteligencia artificial, sino que también plantea nuevas preguntas sobre el futuro del contenido digital. ¿Qué tal novatos del SEO? Soy Darseo y os doy la bienvenida a el lugar donde la tecnología y la creatividad se encuentran. Hoy os presento algo que no sólo desafía los límites de la inteligencia artificial, sino que redefine lo que es posible en la creación de contenido visual. Prepárate para explorar Sora, la última maravilla de OpenAI. Lo que hace a Sora excepcional no es sólo su capacidad para crear vídeos hiperrealistas, sino como logra una consistencia y verosimilitud en personajes, escenarios y movimientos que superan todo lo visto hasta ahora. Desde Gen 2 de Runway, Pika Labs hasta Kyber, ninguna otra tecnología ofrece una experiencia tan inmersiva y realista durante 60 segundos completos. Imagina poder crear cualquier escena, cualquier mundo, con sólo describirlo en palabras. Eso es exactamente lo que OpenAI ha logrado con Sora, un modelo de inteligencia artificial capaz de transformar instrucciones textuales en vídeos realistas e imaginativos. Desde las calles repletas de neón de Tokio, hasta la majestuosidad de mamuts lanudos en un paisaje nevado. Sora lo hace posible. Cada uno de estos vídeos fue generado directamente por Sora, sin modificaciones. Estamos hablando de una calidad visual impresionante y una fidelidad al prompt del usuario que nunca antes habíamos visto. Para generar estos vídeos, Sora utiliza prompts sorprendentemente simples, demostrando la potencia y eficiencia de su algoritmo. Esta capacidad para interpretar y materializar descripciones breves en vídeos complejos y detallados es simplemente asombrosa. Con Sora estamos al borde de una nueva era donde la creación de películas, series, anuncios e incluso canales de YouTube podría ser totalmente autónoma. Combinando tecnologías de generación de voz y sonidos, el potencial para crear contenidos ricos y variados es infinito. Pero, ¿qué significa esto para los creadores de contenido, cineastas y la industria del entretenimiento? Sora no solo abre nuevas avenidas para la creatividad, sino que también plantea preguntas importantes sobre el futuro de la producción de contenido. La llegada de Sora no solo abre un abanico de posibilidades creativas, sino que también nos invita a reflexionar sobre el impacto ético y legal de esta tecnología. Desde la generación de fake news hasta la creación de contenidos totalmente autónomos, Sora está a punto de transformar la industria del entretenimiento, la publicidad y más allá. Con el poder de generar contenido hiperrealista también vienen grandes responsabilidades. La línea entre lo real y lo generado por inteligencia artificial se vuelve cada vez más difusa. ¿Cómo afectará esto a nuestra percepción de la realidad? ¿Y qué significa para la autenticidad en el arte y el entretenimiento? Este avance plantea muchas preguntas sobre cómo consumiremos y entenderemos el contenido en el futuro. ¿Cómo crees que afectará Sora a la industria creativa y a nuestra percepción de la realidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis de Sora y su impacto potencial en el mundo del arte y la tecnología. Si te ha interesado este tema no olvides darle al like al vídeo, compartirlo y suscríbete al canal para no perderte futuras exploraciones en el arte y las nuevas tecnologías. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la página de Sora para que podáis explorarla por vosotros mismos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!